Señoras y señores, ya estamos en vivo acá del estadio del complejo deportivo de la escuela de Quillón Bobadilla, el servicio de Bobadilla, balota, gol, 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 gol GOOOOOOOL Tempranito por la mañana, a los 8 minutos Carlos Ekbeck, el chiporro, que pone el 1 a 0 para el cuadro de Deporte Ligares Aprovechó con olfato perdiguero, Carlos Matías En el reencuentro de los goles, en el reencuentro de los abrazos Porque este depo está luchando y quiere más arriba Quiere llegar más alto, 1 a 0, con gol de Carlos Matías El fue caído, Carlos Cornejo, la empujó para adentro El gol del depo, vamos muchachos que se puede Monsalve, la zurda de Monsalve, sacaba una zurda El servicio de Monsalve, arriba la pelota, llega muy bien el arquero de Quillón Tiro libre directo, el remate de Godoy, gol de Quillón Gol de Quillón, 1 a 1 Godoy que lo iguala, no lo merecía el cuadro de Quillón La salvó la torre casi en la línea Quillón, está Christopher Godoy El servicio de Godoy, remate directo, el coque Ponce que voló para la foto Y ahí entra, Martín Vargas ¿A quién expulsó Monsalve? No, 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 a Carlos Espec, es que hubo un encontrón en el área, hubo una tarjeta amarilla para el número 14 de Quillón Y también hubo una tarjeta roja, pero la tarjeta roja no fue para la arena, fue para Carlos Espec Una tarjeta amarilla dice eso, ¿no? Una tarjeta roja, Carlos ¿Tarjeta roja? Sí, nosotros, yo vi una tarjeta roja, no era una tarjeta amarilla la que vivió así El servicio de Monsalve buscando de cabeza, cuadro de rojo La pelota se va fuera de la cancha, hay Godoy al servicio libre Atención con la pelota aérea, la pelota Es que se va dando esta pelota detenida, todos arriba Atención que la descuelca el coque Ponce que no pudo llegar, gol de Quillón Gol de Quillón 2 a 1 para el equipo de la región del Ñuble Un centro de oído Lamentablemente no estuvimos bien en las marcas La pelota que ingresó con un poco de angustia Y es el 2 a 1 para el cuadro de Quillón a los 28 minutos del segundo tiempo del partido Quillón 2, y ahora es 1, Carlos Cornejo Un largo cuidado con esa pelota, Baltasar Hernández Notable, la tapada del arquero Servicio de Aérea, todos arriba, el coque Ponce con los puños Al ataque el cuadro de Quillón, cuidemos los muchachos El coque Ponce que se le suelta Avanza a la torre, juégatela a la torre La torre que avanza bien, la torre que no se le vaya la pelota a la torre El centro de la torre, cuidado con lo que está Camilo Soto Casi, casi A correr la torre, la torre pasa rasante Cuidado, la despeja El cuadro de Quillón La orden, Osorio, la pelota, rebotó el cuadro de Quillón Bobadilla rebotó otra vez el cuadro de Quillón Y ahí lo va a terminar Señoras y señores, no, vamos Lo gana el cuadro de Quillón Por lo cual es contra 1